Ya cambiamos el tema, en el Aeropuerto Internacional de Maiketía las autoridades estiman un incremento de 10% en la movilización de pasajeros y operaciones aéreas respecto a la Semana Santa del 2011. Hacemos un contacto con nuestra compañera Milagro Zambrano para que nos amplíe. Adelante Milagros. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en Maiketía y queremos informarle que más de 140.000 personas han salido o se han movilizado por el Aeropuerto Simón Bolívar. Una 78.000 lo han hecho por el Terminal Internacional y una 62.000 por el Terminal Internacional. Aquí han sido reforzados todos los dispositivos de seguridad para poder atender la demanda de pasajeros durante este asueto de Semana Santa. También el INAC ha puesto a disposición oficinas para que las personas se acerquen y denuncien cualquier situación irregular y así tomar las medidas correspondientes. Vale la pena también resaltar que la Guardia del Pueblo ha iniciado también este miércoles un operativo con una brigada infantil. Escuchemos. Ha activado una unidad brigada juvenil de guardianes ambientales. En este sentido, bueno, somos niños en edad escolar que vienen a apoyar el trabajo que viene realizando conjuntamente el Comando Nacional Guardia del Pueblo con la Dirección de Prevención del Delito y así como también la Oficina Nacional Antidroga. Es importante resaltar que en el día de hoy nos encontramos en este importante terminal aéreo como es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Con estos niños son 360 niños que conforman la unidad de la Guardia del Pueblo. Según las proyecciones que maneja el Aeropuerto Internacional de Maiketía, más de 340.000 pasajeros podrían estar movilizándose durante este asueto de Semana Santa por el Terminal Internacional Simón Bolívar. También vale la pena resaltar que los destinos más buscados nacionales han sido el de la isla de Margarita, así como Puerto Ordaz y Maracaibo. Mientras que los destinos internacionales que han sido más solicitados durante esta Semana Santa están República Dominicana, las islas del Caribe y Miami. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener pendientes para llevarles más información. Con esto retornamos con ustedes y la emisión meridiana de su noticiero, Buenavision.